Yo no me gustaba algo repetitivo, me gustaba algo que fuese cada día nuevo y en la universidad lo encontré. La docencia tú te la puedes plantear de una manera que tú en tus propias clases enseñes lo que en la investigación vas aprendiendo. Yo soy una enamorada de la docencia y me encanta dar clases. En el caso de Ciencias Sociales investigamos, pero investigamos con gente. Nuestro laboratorio está en la calle. Las secciones de servicio y cómo se podrían aplicar al sector olivar, la comercialización y por qué el cooperativismo influye muchísimo. Analizamos el sector oleícola en su conjunto. El uso de la tecnología de la información y comunicación en el sector del olivar y también el uso del comercio exterior. Esa publicación, el premio Arcoíri a la mejor investigación cooperativa, aunque es una investigación profunda, hemos intentado darle un matiz que sea entendible para el sector y que el sector, una vez que lo lea, pueda tener una hoja de ruta de lo que debe desarrollar de cara al futuro. No hay un reto definido, concreto. Hay uno amplio, que sería el intentar, en mi caso, intentar ayudar al sector del olivar. ¡Gracias!